Ciudad de México. El árbol navideño de la familia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue decorado de manera muy especial, que mereció ser presumido por la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, al mostrar varios peluches de AMLO vestido con traje negro, banda presidencial y un gorrito rojo alusivo a las fiestas decembrinas. Entre las esferas y las luces del árbol, se puede ver varios peluches del mandatario mexicano en donde destaca su sonrisa que siempre ha caracterizado a López Obrador. ¿Qué es el árbol navideño de la familia del presidente de México? ¿Qué es el árbol navideño orgullosamente mexicano? Mientras que otros piden a la señora Beatriz Gutiérrez que les diga en donde pueden comprar los muñecos de AMLO, la imagen del árbol navideño ha llamado bastante la atención y se espera que más me gusta, en la publicación, en esta nota, Beatriz Gutiérrez Müller AMLO Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete al canal!